La seguridad de Norte de Santander es un compromiso de todos. Informe cualquier conducta delictiva como fleteo, hurto y microtráfico que pongan en riesgo su seguridad y la de su comunidad. Las autoridades actuarán con eficacia y confidencialidad para dar con los responsables. Un norte productivo y seguro para todos. Campaña de la Gobernación de Norte de Santander, Secretaría de Gobierno y Policía Nacional. Campaña de la Gobernación de Norte de Santander